El beneficio de aquí de esta cocina que como se lo visualiza pues la leña a través de ello que cocinábamos anteriormente también y ahora que hemos dado un nuevo modelo, el nuevo modelo que tiene ahora de esta manera y es para poder abrigarnos también y cocinar así un ahorro que es al gas y el entorno que abriga pues el ambiente, aquí la casa y es una cocina que prácticamente como aquí muchas de las veces se llama la María Soledad porque cocina solita, está solo con la leña y el resto está como usted se visualiza pues no, que cocina solita acá. En la parte del ambiente aquí de la casa no deja el humo, esto se va a través de la chimenea que está la parte posterior, entonces todo no queda aquí nada pues en el entorno aquí adentro, esto se lo va todo afuera y eso para nosotros también la salud nos beneficia bastante como para no tener el humo aquí dentro del ambiente. Gracias pues de los señores ingenieros a la fundación Ecosur que nos están apoyando de esta manera y pensando pues en nosotros y nuestros mayores que también nos hace mucha falta para eso y espero pues un mensaje que gracias que nos sigan apoyando para los demás también que todavía no lo tienen adquirido pero que están en la espera también de eso.